Egunon, buenos días. Muchas gracias por venir aquí. Me acompaña Begoña Gil, secretaria institucional del Partido Socialista y responsable de creatividad y soportes publicitarios del Comité Electoral. Al contrario que otros partidos, los socialistas afrontamos esta campaña con los deberes hechos. El sábado, nuestro Comité Nacional aprobó el programa para el 25S. Ayer presentamos nuestras candidaturas en un acto junto a Pedro Sánchez. Y ahora toca salir a la calle y llegar hasta el último rincón de Euskadi para explicar nuestro proyecto y la razón de voto de Hidoya Mendía. Hace dos semanas, cuando presentamos nuestro eslogan, Juntos Batera, ya explicamos que íbamos a hacer una campaña austera, alejada de los grandes mítines y en la que queríamos pisar mucha calle. Cada día vamos a tener trece carpas repartidas por todo Euskadi, donde nuestros candidatos y militantes darán información y recogerán las sugerencias de los ciudadanos. Hemos organizado un concentre, desde donde voluntarios van a llamar a los hogares de Euskadi para informar de nuestras propuestas. Tienen ya a su disposición el folleto que vamos a buzonear en todas las casas de Euskadi. Y que resume los principales ejes de nuestro programa. Planes de empleo, medidas a favor de la conciliación laboral y familiar, defensa de las pensiones, reforma de la RGI, revisión de los perfiles lingüísticos, trilingüismo, sanidad pública y apuesta por una Euskadi abierta y plural. Un millón setecientos catorce mil hogares van a recibir en sus casas un folleto donde explicamos todas nuestras medidas. En cuanto a los actos, abriremos la campaña en Bilbao, con un paseo por la RIA, junto con nuestros candidatos, y la cerraremos en Vitoria. Ya le he dicho que queremos buscar el contacto con el ciudadano, organizar pequeños actos sectoriales con los colectivos afectados por las distintas políticas públicas y explicarles qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Nuestro secretario general, Pedro Sánchez, nos visitará en tres ocasiones más, la próxima este domingo en Vitoria. Por las peticiones que nos están llegando, va a ser una campaña con muchos debates y puedo anunciarles que nuestra candidata Hidoya Mendía acudirá a todos los que su agenda se lo permita y lo hará en los medios públicos, en la ETV, en Televisión Española, tanto en euskera como en castellano, y lo hará en los medios privados también. Y digo esto porque por lo que sabemos a día de hoy, el Endakari Urcullu ya está rechazando algunas invitaciones y delegando su representación en otros miembros del PNV. Y es una actitud que queremos denunciar porque niega al resto de candidatos y al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de contrastar ideas y propuestas con el Endakari, cuya gestión en definitiva es la que se valora el 25 de septiembre. Entendemos que es un síntoma de escasa talla democrática negarse a debatir con los adversarios políticos. Y quiero recordar que esto ya se vivió en la campaña del 2012, cuando en repetidas ocasiones Urcullu negó a debatir cara a cara con el Endakari Pachi López por las invitaciones y ofrecimientos que llegaron. En todo caso, nosotros a lo nuestro, como ya he dicho, somos el único partido que tiene ya sus deberes hechos. Hemos aprobado, presentado ya nuestro programa y estamos dedicando nuestros actos a explicarlo. Son públicas y conocidas nuestras propuestas en materia de política lingüística, reforma fiscal y de RGI. La semana pasada hablamos sobre transparencia y rendición de cuentas y mañana organizamos un acto sobre educación pública. Estamos dedicando nuestro tiempo y nuestra capacidad de influir en el debate público para hablar de los temas que verdaderamente preocupan al ciudadano. Al resto les hemos escuchado hablar de la candidatura de Otegi y creo que es una muestra de la actitud con la que unos y otros afrontamos estas elecciones y de la preparación de unos y otros para afrontar los desafíos que tiene la sociedad vasca. Y es la demostración, sobre todo, de que solo con un partido socialista fuerte e influyente vamos a poder centrar la política vasca en los temas que verdaderamente le preocupan al ciudadano y no en consultas y en banderas independentistas. Solo un partido socialista fuerte y influyente vamos a conseguir orientar las políticas públicas a la creación de empleo, al impulso de nuestra economía productiva y a la defensa de los servicios públicos, a la modernización de la Administración. El estatuto y la construcción de nuestro estado de bienestar, la conquista de la paz, todos los grandes avances de Euskadi han venido siempre de la mano del Partido Socialista y en todos los que vengan en el futuro vendrán también de la mano de los socialistas. Sin nada más, paso la palabra a Doña. Es que recasco Miguel Ángel, buenos días a todos y a todas. Después de la exposición que nos ha hecho el coordinador de nuestra campaña, me gustaría explicar a mí la parte que tiene que ver con los soportes audiovisuales y las redes sociales que los socialistas hemos preparado. Buenos días a todos y a todas. Después de la exposición que el coordinador de campaña ha hecho, me gustaría explicar a mí la parte que tiene que ver con los soportes audiovisuales y con las redes sociales que los socialistas hemos preparado y vamos a poner en marcha de cara al 25 de septiembre. Y para empezar, les vamos a mostrar el vídeo, el spot oficial de los socialistas vascos que será emitido en los medios públicos durante la campaña. Somos así. Que las cosas nos van bien, hacemos piña. Que nos van mal, hacemos piña. Hacemos piña hasta para ir al baño. No es que no sepamos hacer las cosas solos, es que las mejores las hemos conseguido juntos. Nuestro autogobierno, convivir en paz, en libertad, disfrutar de nuestra diversidad, progresar... Está claro que la mejor forma de construir Euskadi es construirla juntos. Porque enfrentados no sumamos nada, pero juntos nos multiplicamos. Bueno, como han visto, el vídeo da soporte y es coherente con la línea de campaña y con el eslogan que los socialistas vascos hemos elegido para esta campaña, Juntos Batera. Y es que los socialistas partimos de un principio que creemos que es compartido por la inmensa mayoría de la sociedad vasca. Vivimos tiempos de cambio en todos los ámbitos de nuestra vida política, económica y social. Y Euskadi no es ajena a todo ello. La globalización, la interdependencia, los resultados de la crisis económica están cambiando nuestro modelo económico-industrial, están cambiando nuestro modelo de las relaciones laborales y el empleo, el propio concepto de la solidaridad y la sostenibilidad de nuestros servicios públicos e incluso nuestro modelo de convivencia. Y eso nos obliga, como país y como sociedad, a adaptarnos a estos nuevos tiempos, afrontando reformas de calado en nuestro sistema. Reformas profundas que nos permitan estar en las mejores condiciones para hacer frente a los retos que tenemos y que, sin duda, van a incidir en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas vascas de hoy, pero también de las próximas generaciones, cuando menos. ¿Y cómo se puede y se tiene que hacer esto? Pues se tiene que hacer entre todos. Por eso insistimos tanto en esa idea de juntos. Las grandes reformas de nuestro país, como ya se ha demostrado en el pasado, hay que hacerlas sumando desde el consenso. Lo hemos dicho en muchas ocasiones los socialistas vascos. Euskadi se tiene que hacer entre todos y todas y no unos contra otros. Y por ello, y por mucho que nos quieran vender lo contrario, los planes de ruptura, las políticas excluyentes, las propuestas que se dirigen a una parte del país excluyendo a la otra, no van a solucionar nada. Al contrario, solo van a servir para retrasar estas reformas e impedir nuestro crecimiento y progreso colectivo. Y nos parece una idea tan fundamental que es la que se va a constituir el eje sobre el que va a pivotar toda nuestra campaña, la más convencional y también la que hagamos en redes sociales, a las que, por cierto, le queremos dar una importancia relevante. Fuimos pioneros en ello y ahora queremos dar un paso más, porque, como saben, en las redes sociales, internet, todo el mundo de lo audiovisual tiene cada vez más influencia en el debate político. Y por eso, los socialistas vascos, como lo hemos hecho siempre, vamos a estar muy activos en este campo. Como decía Miguel Ángel, queremos y vamos a estar donde está la gente. Y por eso nuestra campaña no es de grandes mítines, sino de pisar mucha calle. Pero sabemos también que hoy una buena parte de la ciudadanía, especialmente los jóvenes, están en las redes sociales. Y los socialistas vamos a estar en ellas. Con vídeos, como el de la semana pasada, el que la semana pasada hicimos público, el del Raca Raca, denunciando la obsesión soberanista del Partido Nacionalista Vasco, de Bildu y de Podemos, del que muchos medios de comunicación se hicieron eco y que ha provocado un gran efecto viral. Pero también estaremos con gráficos, infografía, visualizaciones con las que queremos explicar a la gente la situación económica, laboral y social de Euskadi y acercar nuestras propuestas a todo el mundo de manera atractiva y entendible. Vamos también a renovar nuestra página web, socialistasvascos.com, adaptándola a la campaña para que aparezca en ella toda la información sobre nuestros candidatos, el programa y la agenda de actos. Vamos a hacer un gran esfuerzo con el directo para quien quiera pueda seguir nuestros actos, ya sea por streaming, en nuestra página web o a través de Facebook Live, donde además los usuarios podrán hacer comentarios en directo. Y como novedad, esta campaña vamos a organizar un puerta a puerta digital. Como saben, el puerta a puerta es, junto con el reparto de rosas, la gran seña de identidad de las campañas socialistas. Es habitual ver a nuestros candidatos, a que nuestros candidatos vayan casa por casa a estar con los vecinos, escuchar sus preocupaciones y explicarles nuestras ideas. Algunos recordarán cómo recientemente Pedro Sánchez hizo un puerta a puerta en el mes de junio en un barrio de Vitoria. Y bueno, pues esta vez hemos querido darle una vuelta más a esa idea y hemos decidido organizar un puerta a puerta digital a través de la plataforma Facebook Live, donde, mediante el querido Llamendía, se dirigirá a todo el que quiera participar, responderá sus preguntas y resolverá sus dudas. Una iniciativa, creemos, novedosa, que es también reflejo de nuestro compromiso con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la participación ciudadana. Un compromiso que, como ya ha dicho nuestro coordinador, Miguel Ángel, no es compartido por el candidato del Partido Nacionalista Vasco. Urcullu no quiere debatir, no quiere rendir cuentas. Prefiere esconderse para que el resto de los candidatos o candidatas o los propios medios de comunicación no le pongan en algún aprieto. Frente a ello, nuestra candidata, Hidoya Mendía, va a estar con todo el que se lo pida. Va a responder a todas las preguntas que le hagan y va a atender a todas las quejas que se le planteen. Porque nosotros no tenemos nada que esconder. Estamos muy orgullosos de nuestro proyecto y de lo que representamos y significamos en este país. En definitiva, vamos a hacer una campaña cercana, transparente y pegada a la calle o, en este caso, a las redes sociales, que son parte de nuestra realidad y en el entorno en el que habitan y se comunican muchos ciudadanos vascos y vascas. Muchas gracias. Y quedamos a su disposición. El presidente del Estado en campaña electoral tiene que venir a ofrecer soluciones cuando España era... El presidente del Estado en campaña electoral tiene que venir a ofrecer soluciones cuando el presidente del Estado en campaña electoral tiene que venir a ofrecer soluciones cuando Ah, sí. Los socialistas vascos estamos muy orgullosos con que nuestro secretario general del PSOE venga aquí. Además, cuando viene aquí a Euskadi es para comprometerse. Y, hombre, para visitas turísticas, las que suele hacer el señor Urcullu cuando va a Guipúzcoa o Álava, sale de su casa de Durango y suele ir a Guipúzcoa a visitar. Llevamos, pues creo que como seis o siete meses haciendo visitas, pero no se compromete con ningún proyecto ni en Guipúzcoa, ni en Álava, ni en los municipios que van. Yo sí que creo que el que hace visitas turísticas es el en la calle Íñigo Urcullu. Bueno, y por andar un poco en la idea que ha transmitido Miguel Ángel, decir que la argumentación del señor Urcullu se sostiene bien poco, ¿no? No solo por la… Estamos muy acostumbrados a que el Partido Nacionalista Vasco critique la presencia de líderes nacionales aquí, pero eso es una prueba más, como ha dicho Miguel Ángel, de la corresponsabilidad del Partido Socialista Obrero Español con la realidad vasca, ¿no? Pero ayer nos puso un ejemplo de estabilidad, ¿no?, de país. Nos dijo que el PNV era el ejemplo de estabilidad de país, ¿no? Y yo creo que se le olvidó a un protagonista determinante en esa estabilidad que es el Partido Socialista, porque si hoy tenemos estabilidad en el país vasco y la política fluye por cauces normales, es porque el Partido Socialista le dijo que no a Íñigo Urcullu, cuando presentó unos presupuestos llenos de recorte para mejorarlo y abrió un espacio de diálogo en el que se comprometió con el país y estableció cuatro ejes estratégicos de que todos conocen ustedes, de reforma fiscal, de sostenimiento de los servicios públicos, de convivencia y de modernización del país. Y lo hicimos comprometidos desde la oposición. Pero cuando ayer ponía también como ejemplo de estabilidad la Diputación Foral de Ipuzkoa o los ayuntamientos del país vasco decirle que hoy esos ayuntamientos tienen estabilidad y la Diputación y los gobiernos de la Diputación tienen estabilidad precisamente porque el Partido Socialista se comprometió con los ciudadanos de este país. Por lo tanto, digo que el argumento del señor Urcullu se sostiene bien poco. Gracias. 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 ¿Cuál es la apuesta inicial del director? ¿Hay ya una fecha en concreto en la que la ciudadanía pueda comunicarse con la comunidad a través de este portal? Lo que queremos es que se haga periódicamente. Hoy no tenemos el calendario exacto de las fechas, pero lo queremos introducir como un elemento cotidiano de la agenda de la candidata. Hay un espacio prácticamente casi diario, si es posible, en el que nuestra candidata abra un espacio de diálogo, de consulta con la ciudadanía a través de las redes sociales. ¿De qué manera se va a conseguir equilibrar los dos polos? Pues creo que no hay que modular. Nosotros lo que vamos a hacer es explicar nuestro programa en estas elecciones y contraponerlo con el resto de partidos. Si se está refiriendo a Ciudadanos y a Podemos, todavía no sabemos su programa. Yo todavía no sé. Solo el derecho a decidir y la independencia de Podemos. Hasta ahora solo conocemos eso en Euskadi, pero a nosotros no nos va a influir en nada. Bueno, pues le gusta mucho, pero debido a su cariña política que tiene el consejero que tiene que hacer, ¿usted conoce la forma que va a utilizar Pedro Sánchez para no salir con el máximo de dificultad alternativa? No. Tendrá que hablar Pedro Sánchez de lo que ha dicho estos dos últimos días en Galicia y ayer en San Sebastián, es que va a entablar conversaciones con los líderes de Ciudadanos y Podemos. Pues primero tendrá que hablar y, bueno, pues tendrá que buscar, lo que ha dicho es que quiere buscar una solución para no ir a unas terceras elecciones. Muchas gracias. Muchas gracias.